¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y esta vez les traigo otro video de estos de recreando un tutorial de alguien más. Yo les pregunté en Instagram si querían que siguiera uno de Jeffree Star o uno de Laura Sánchez y pues hasta Laura Sánchez me dijo que es de Laura Sánchez, entonces pues Laura Sánchez, bueno. Entonces, bueno, antes de empezar quiero decirles que este video lo hago con mucho mucho respeto, con mucha admiración por Laura, por la Tocayis porque las dos somos Laura Sánchez, por si no saben mi primer nombre es Laura y es súper chistoso, el que la conocí se lo dije como Tocayas. De verdad este video lo hago con mucha admiración, con mucho respeto y también voy a mostrarles a ustedes que no se necesitan cosas muy muy raras o muy caras para poder recrear el tutorial de un youtuber famoso o un youtuber grande y pues sí, todo es posible en la vida. Entonces, la verdad, yo tenía expectativas muy bajitas con este maquillaje, sobre todo porque ni siquiera, o sea, no tenía absolutamente nada de lo que Laura tiene, entonces pues sí, estoy muy emocionada, entonces vamos a comenzar. Yo hace años, de los años, no empiezo a maquillarme por los ojos, o sea, hace mucho, 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 mucho. Yo empecé a maquillar primero la piel y luego los ojos, pero Dios, hace años no hago esto. Entonces vamos, yo no tengo el Paint Pot de MAC, pero tengo este corrector que también es de MAC y funciona súper bien como prebase. Y ella dijo que se iba a hacer como, bueno, que el párpado y antes de llegar aquí arriba se iba a hacer las cejas. Bueno, para las cejas yo voy a utilizar la pomada de Sammy. No sé por qué últimamente me está gustando llevar las cejas más oscuras que mi cabello. Incluso que mis cejas naturales, porque si ustedes ven, mi ceja natural es muy clarita. O sea, no soy así la mona, pero pues ajá. Lista una. Listas las cejas. Y ahora ella dijo que tocaba limpiarnos acá con la prebase. Ok, ella dijo que se iba a colocar una sombra de un color vainilla en todo el párpado móvil. Yo voy a utilizar esta de la paleta Peach. Bueno, ella dijo que en el párpado móvil, pero creo que se la aplicó en todo el párpado. Ella utilizó un naranja y es parecido a este de la paleta Ruby de Beauty Creations. Y entonces es el que voy a utilizar yo. Esto de seguir un tutorial, o sea, yo lo que hago cuando quiero recrear el maquillaje es que como que veo el tutorial y me grabo como lo más importante y ya después lo hago. Pero ir siguiéndolo al tiempo es muy complicado. Ok. Para el rojo yo voy a utilizar este de la paleta de tonos. Que ahí se ve como un rojo bien escandaloso, pero ya aplicado se ve un poco más oscuro. Y según vamos a difuminar con la misma brocha que utilizamos con el naranja. Ok, creo que sí tengo un morado parecido a ese y es Juliette de la paleta de Berries. Lo que no tengo es una brocha parecida, entonces voy a utilizar esta. Entonces vamos a hacer un coat gris. Y ella llega creo que solo hasta la mitad del ojo. No sé si subirlo un poquito para que yo ve mi párpado caído. Déjame verla ahí. Al igual que ella hizo, yo voy a marcar un poquito este borde. Pero creo que estoy fracasando. Yo no tengo ningún color parecido al que ella está utilizando. Así que voy a utilizar Equinox. Entonces yo voy a poner Equinox. Acá en esta parte porque no tengo una parecida. Esta es de la paleta Cosmic. Y voy a poner un trisito, o sea, una cosita de nada de Comet. Solo como para darle un viso diferente. Lo mismo de Milky Way. Que esa sombra que está utilizando ahora es como... Duocromática. Entonces creo que así ya se parece un poco más. Y ella lo que hizo después fue delinearse con un delineador amarillo. Pero pues yo no tengo un delineador amarillo. Así que nos toca ponernos a inventar. Bueno, como yo no tengo un delineador amarillo. Entonces vamos a hacer un delineador amarillo. Y yo voy a utilizar el Jumbo Pencil de NYX. Con una brocha muy delgadita. Ay, se me olvidaba que ya había hecho... O sea, la forma del delineado que ya hizo era como que fuera de delgadito. A más grueso, a más delgadito. Y luego así sacaba la colita. Y para dar el amarillo yo voy a utilizar este amarillo de tonos. Pero creo que está muy amarillo, pollo. Así que yo voy a utilizar con mucho cuidado... El de esta paleta de Mireli. Este tono. Que es como un amarillo con verde. Pero el amarillo es un amarillo más clarito. Creo que esto no está funcionando, amigos. Si ustedes tienen un delineador amarillo, solo úsenlo y ya. Bueno, pues resulta que yo solo tengo un corrector. O sea, no tengo así como un amarillo y uno más color piel. O sea, solo tengo uno color piel. Bueno, yo voy a utilizar esta base de Jolie de Bo. Que también viene así como en gotero. ¡Ay! No saben el pánico que me da que esto se escurra. Y se me cayó la escoba. Ok, entonces ella lo que hace es difuminar todo junto. Yo nunca había intentado esto, así que tengo miedo. Y ella no mostró qué primer se puso ni nada. ¿Qué? No sé, a mí no me gusta poner la base después porque siento que quedan como partes sin base. O sea, porque como que luego interfieres en las sombras o en algún lado. Entonces es como que no sé. Este es algo que a mí no me gusta y que yo, Daniela Sánchez, no hago y es los contornos en crema. Creo que voy a utilizar esta paleta de NYX. Para el contorno me lo voy a poner así como con el dedo. ¡Ay Dios! Hace 45 años yo no sé eso. Y voy a difuminarlo con esta brocha. Dios, esto se ve tan raro. Y pensar que yo hacía muchísimo de esto hace como 4 años. ¡Ay no! Pero ya no me gusta, no sé. Siento que se ve raro, que no se ve natural. Ella va a sellar con polvos de Kat Von D, pues yo no porque no tengo. Entonces voy a utilizar los de los polvos sueltos de bogey. Bueno, para el contorno ya utilicé una paleta de Kim Kardashian que obviamente yo no tengo. Así que voy a utilizar el Bahama Mama. ¡Oh my God! Esta es la razón por la que a mí no me gusta hacer contornos en crema primero. Y es porque siento que se ve todo muy muy dramático. Y no me gusta. Ella está utilizando un iluminador así como amarillo pollito. Yo voy a utilizar la misma sombrita amarilla de Mireli. Yo voy a utilizar aquí abajo este lápiz blanco de NYX. Y luego lo vamos a sellar con sombra amarilla. Y de pestañina yo voy a utilizar esta, que es la pestaña de muñeca. ¡Ay! Yo se me bajaron las pestañas. Y pues no tengo la misma pestañina que ella, pero tengo esta parecida que también. Este es como muy bebé para las pestañas de abajo y funciona súper bien. Y me voy a pegar las pestañas. Y pues yo voy a utilizar la sombrita esta de Mireli. Como iluminador. Creo que sí se parece un poquito al que está usando la obra, solo que este no brilla tanto. Entonces para que brille un poquito más yo lo voy a mezclar con este de Bisú. En los cachetes voy a utilizar este rubor que es de Sammy en el tono Lady. Y creo que está muy pigmentado. Y así que lo sacudí. En los labios no sé qué hacer. Creo que voy a utilizar este labial de Pinch en el tono U. Que es como lo más parecido que tengo al que está utilizando Laura. No, ya sé. Voy a ponerme ese. Y lo voy a mezclar con un poquitico de este vinito. Pero una cosita de nada. Solo para que no se vea como tan parejo. Y al igual que yo voy a ponerme un poquito de fijador. Y arreglarme el cabello porque deja la cola. Entonces como que no. Voy a peinarme y ya. Y listo. Ya más o menos me arreglé el cabello. Como Laura ya se hizo dos trencitas así. Solo que ya tenía el pelo un poco más corto que yo. Entonces nada. Yo espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. De verdad que este video lo hice con mucho amor porque admiro mucho a Laura Sánchez. Y de verdad es una de las personas que me ha motivado a seguir aprendiendo y a como a no inventar sino como a experimentar con colores, con texturas y con cosas en todo esto del maquillaje. Entonces de verdad Laura si estás viendo esto en serio te amo, te admiro, te respeto. Y bueno, en fin. Entonces nada. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así no olviden dejarme un dedito arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Tampoco olviden picarle a la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ni seguirme en todas mis redes sociales que están por acá. Por ahí les estoy poniendo fotos lindas y contándoles el chisme y etc. Entonces nada. No siendo más. Nos vemos en el próximo video. Bye.